Especial Deportivos en TN Autos Sacamos a la pista una verdadera bestia, motor V8, 475 caballos y un diseño inspirado en los clásicos americanos de los 60 y 70 Además un primer contacto con la nueva generación de una legendaria coupé japonesa TN Autos con Matías Antico, domingo 14.30 por TN